Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a este canal mundo de arañitas. Vamos a traerte 17 estilos de cojines tejidos en crochet. Espero que si tú estabas buscando este tipo de cojines, te quedes todo el video para que veas lo hermoso que son todos estos cojines. Tenemos muchos tejidos, muchos colores y muchas técnicas que espero que realmente a ti te gusten y que puedan inspirarte para hacer un cojín para tu sala o para tu recámara y que puedas mostrarlo a toda tu familia de algo muy bonito que tú hiciste con tus manos. Recuerda suscribirte aquí al canal, siempre estamos trayendo tejidos, no solamente lo que son estilos e ideas, sino también lo que son las clases que son los fines de semana. Este fin de semana vamos a traerles un paso a paso de una bolsa tejida en crochet que va también con mezclilla y espero que les guste a todas las arañitas que apenas van iniciando en este hermoso arte que es el tejido. Y espero que les gusten y nos dejen ahí sus comentarios en caso de que alguna putada no la entiendan. Nosotros estaremos contestándole todo, todo, todo esas dudas que ustedes tengan. ¡Gracias! 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 Y bueno arañitas ya casi está por terminar este video. Si te gustaron este tipo de trabajos déjanos un like, déjanos comentarios porque de esos comentarios nosotros sacamos lo que son las nuevas clases y podremos traerles un paso a paso de lo que son cojines. Por ahí tenemos también un cojín que estaremos pendiente de traer la clase paso a paso que es de un cojín de enemo para lo que son las habitaciones de niños y vamos a traerlas trayendo próximamente aquí al canal. Yo te veo en el próximo video. Suscríbete si no lo estás y comparte el video. Eso nos ayuda mucho. ¡Saluditos a todas!